Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder el alcohol Por una decepción Mordiendo el corazón Mordiendo el corazón